Nutri, la yema de huevo es mala, ¿verdad? Oiga Nutri, ¿verdad que los hot cakes normales son malos y los de avena son buenos? Poco de avena, ¿verdad? Oiga Nutri, ¿por qué la leche es mala? Y mil preguntas más todos los días. Hoy les quiero hacer este video porque todos los días me está preguntando acerca de si un alimento es bueno o si un alimento es malo. Y pues para ya no caer en tantas dicotomías y tantas preguntas todos los días, les voy a hacer este video especial para ustedes. ¿Cuáles son los mejores y los peores alimentos para tu dieta? Para que sea una dieta sana. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Queridos amigos, sean bienvenidos a este video. Estoy tan emocionada de decirles que los alimentos buenos y los alimentos malos no existen. Simplemente existen los alimentos más convenientes para nosotros y menos conveniente para nosotros. Y todo depende también de nuestras características individuales. Por eso duda mucho de aquella persona que te diga que un alimento es bueno o que un alimento es malo. Generalmente cuando una persona asegura algo así, con una sola causa, está mintiendo o no está del todo preparada. Y mejor aléjate, corre, corre, corre lo más rápido que puedas. Y bueno, esta aseguración o esta aseveración te ahorra muchísima energía. Porque para decir es bueno o malo solo te lleva un par de segundos decirlo. Pero saber la verdad, saber si te conviene o no te conviene a ti mismo o para ciertas personas con ciertas características, es mucho más complicado. Muchísimo más complicado porque hay que estudiar, ver evidencias, a lo mejor ya si estás tratando con la persona hasta ver las reacciones que tiene el cuerpo de la persona y un montón de cuestiones. Ojalá, ojalá fuera tan fácil como decir, este alimento es bueno y este alimento es malo. Ojalá fuera así de sencillo, pero no, no lo es. En primer lugar, decir que un alimento es bueno o que un alimento es malo es generalizar. Y esto quiere decir que estás satanizando alimentos. Satanizar alimentos no es lo más adecuado porque genera que caigas más fácilmente en un trastorno de la alimentación. ¿Has visto aquellas personas que tienen esta enfermedad llamada ortorexia? Están obsesionadas con la alimentación sana y los alimentos sanos. Ellos no conciben en su mentecita ir al cine y comerte unos nachos, salir con tus amigos por unas pizzas o por unos tragos. No conciben la idea de comerte una crepa nada más porque se te antojó. No conciben esa idea. Y si lo ves desde una tercera persona, están cayendo en la obsesión. Y eso no es sano. Estás perjudicando tu salud mental. Y acuérdate que la salud integral no es solamente comer bien y hacer ejercicio. La salud integral cae también en la salud emocional, la salud social y hasta la salud espiritual. El no permitirte comer una gran variedad de alimentos y satanizar alimentos te puede quitar muchas cuestiones dentro de la salud mental y la salud espiritual y hasta la salud social, ¿verdad? Porque recordemos que los alimentos van vinculados con nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones de amistad. Mucho ojo con decir que los alimentos son buenos o son malos. Simplemente son más convenientes o no para nosotros. Te voy a poner algunos ejemplos para que me vayas entendiendo con mayor claridad. Eso de la yema de huevo, pues es un ejemplo muy importante porque sí puede ser perjudicial para las personas que tienen alguna alergia a la proteína del huevo. Porque sí, sí las hay, sí hay personas alérgicas con este rechazo a la proteína de huevo. Pero es por una cuestión biológica. Ya no es porque les guste o por cuestiones de aceptación. Simplemente a su cuerpo no le funciona. Y entonces para ellas sí surgía perjudicial todo el huevo, no nada más la yema. Pero en rasgos generales, el huevo tiene proteína de alto valor, de buena calidad. Les voy a dejar por aquí un video acerca de las proteínas para que entiendan un poco esa parte. Tiene una buena calidad de proteínas. Además, los componentes de la yema tienen vitaminas como colina que son indispensables en el embarazo para un buen desarrollo en el bebecito, sobre todo en su cerebro. Entonces, sería importante consumir el huevo por esta cuestión. Otros alimentos no tienen tanta cantidad de colina como el huevo. Y tiene muchos más componentes que solo la colina. También tiene B12 y cierto lípido que también te ayuda a contrarrestar el colesterol malo en sangre. Y puede ser muy bueno comerlo, pero no con exceso. Recordemos que el veneno siempre cae en los excesos. Si tú caes en el exceso de cierto alimento, pues te va a caer mal. Además, también tiene que ver muchas otras cuestiones como la actividad física que tú hagas durante el día. Si practicas o no practicas ejercicio. Si además incluyes verduras y frutas en tu dieta diaria. O si consumes otro tipo de alimentos ultraprocesados. Y con qué frecuencia. En fin, son muchas cuestiones a considerar antes de satanizar un solo alimento. Igual, hace poco surgió este boom de que la leche de vaca era mala. Que tenía pus. Que la salmonellosis, la brucelosis, que las hormonas. Y amigos, se ha comprobado en muchísimos estudios que esto no es verídico. Si ustedes quieren un video acerca de la leche de vaca, pues déjenmelo en un mensaje privado y lo hacemos. Va a ser un video extenso, pero va a estar bien, bien fundamentado con sus estudios. Bien, bien organizado para que lo entiendan mejor. A grosso modo, la leche tiene bastantes nutrimentos interesantes dentro de la nutrición humana. Y la calidad de sus proteínas es muy buena. Tiene una calidad elevada en proteínas. Así que puede ser interesante en la nutrición humana. Sin embargo, también contiene lactosa. Y hemos visto también recientemente que la lactosa le puede caer pesada a las personas intolerantes a la lactosa. Y también por ahí puede haber personas alérgicas a la proteína de la leche. Y para ellas, para estas personas que no les cae bien algún componente de la leche, pues no es benéfica o no les conviene esta leche. Pero hay muchas opciones de leche, ¿no? Entonces hay que encontrar la que más se adecúe a ellos. Y si de plano ninguna se adecúe a ellos, bueno, entonces la leche no les conviene mucho. Pero no significa que sea mala, ¿estás de acuerdo? Para otras personas, a lo mejor para un deportista que quiere cumplir con sus requerimientos energéticos y no puede andar cocinando carne. Bueno, pues a lo mejor un botecito de leche le podría funcionar. Acuérdate que también hoy en día existe la pasteurización. Entonces eso es un punto a favor. Simplemente hay que ver los pros y los contras. Sí requiere mucho más gasto de energía, pero es lo que hay. Y acuérdate que es mucho más sano informarte, foguearte, preguntar, buscar ayuda, que decir es bueno o malo es mucho mejor, ¿no? Bueno, otra de las cosas que me preguntan mucho es sobre los hot cakes, que si los hot cakes normales son malos, los que se hacen con harina de trigo, que generalmente es un poco refinada, o los hot cakes que se hacen con avena. Pero vamos a ver los ingredientes, generalmente son los mismos. Leche, huevo, a lo mejor mantequilla y después harina, o en este caso avena. ¿Y qué tiene de diferente? Pues nada más los de avena tienen un poquito más de fibra insoluble. Entonces si tienes problemas para ir al baño, a lo mejor te convienen más los hot cakes de avena, pero no tiene de malo que de vez en cuando te comas unos hot cakes normales. Como te dije, también tiene que ver mucho qué tanta actividad física hagas en el día, si haces ejercicio o no. Si tienes alguna enfermedad en este momento, o si algún momento estás en riesgo de padecer alguna enfermedad crónica, lo mejor podríamos reducir la cantidad que tienes que consumir, pero no precisamente restringirlos por completo. ¿Ya me van entendiendo? Es muchísimo más complicado que solo decir un alimento es bueno y un alimento es malo. Tiene que ver muchísimos factores. Y bajo este contexto, vamos aclarando. Simplemente hay alimentos más convenientes y menos convenientes para uno mismo. Y para cada persona va a ser diferente la recomendación. No porque a ti te funcione, le va a funcionar a la vecina, a la sobrina, al abuelito. No, todos tienen características diferentes y por ende, todos deben tener y tienen requerimientos diferentes. Entonces, un alimento que a ti te cae mal, puede que a esa persona no le caiga tan mal. Y hasta le beneficie, ¿no? Entonces, pregúntate eso. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Le conviene a él? ¿Le conviene a él? ¿No le conviene a él? ¿Le conviene a ella? ¿No le conviene a ella? Pregúntate si es más conveniente o no. Prométeme que ya no vas a decir que un alimento es bueno o es malo. ¿Ok? Y pasamos ahora sí a cómo sería tu alimentación adecuada. Esto ya no cae en que si incluye un alimento o no incluye un alimento. Tenemos el plato del bien comer. El plato del bien comer nos dice que deberíamos estar incluyendo una gran variedad de frutas y verduras en nuestro plato. Una porción adecuada de proteínas y estas proteínas pueden venir de alimentos de origen animal o de leguminosas. Y recordemos que si elegimos leguminosas antes que alimentos de origen animal, deberíamos estar consumiendo con una porción de cereales o tubérculos, claro, para hacer más acercado una proteína de alta calidad. Y tu plato se va a ver más o menos como el plato del bien comer. Te lo voy a dejar en otra perspectiva para que no se vea tan revuelto y sepas más o menos qué proporción. Y dentro de esa proporción generalizada, existe recomendación de alimentos más aptos o menos aptos para ti. Y también las cantidades. Recordemos que la FDA, y bueno, en realidad cualquier organismo, refiere las dosis seguras de cada uno de los alimentos para que no caigamos en el exceso. Recuerda que el veneno es el exceso. Eso es todo por el video de hoy. Si tú quieres que toque algún tema en específico de este video, házmelo saber, mandame un mensajito privado, comparte este video, y nos vemos en la próxima.